Me he sentido muy contenta, la verdad, no me lo esperaba, no me lo esperaba para nada, no sé. O sea, que te ha llegado de sorpresa, pero ¿cuáles han sido esos primeros sentimientos? Me he quedado en blanco, la verdad me he quedado así, pero bien, contenta. Bueno, y una vez que te has quedado en blanco, en el futuro, ¿cómo lo ves? En el futuro, bien. De todas formas, yo quiero seguir estudiando también. ¿Qué estudias? Quiero estudiar psicología. ¿Pero no has empezado todavía? No, todavía no. Bueno, en Las Palmas no, en La Laguna, ¿no? Me quisiera ir fuera, la verdad, a la península. ¿A dónde, a Madrid? No lo sé, no lo tengo que decir. Bueno, ¿y por qué quieres estudiar psicología? Me gusta observar el comportamiento humano, me gusta entender a las personas.